Espero que la gente piense con la cabeza qué es lo que quiere votar y no que, por lo que siento que sos venezolano, terminemos el día de mañana como venezuela. Espero que abran bien los ojos qué es lo que van a votar. Fue muy rápido y hay buena organización adentro. ¿Qué importancia tiene hoy estas elecciones para Argentina? Mucha. ¿Por qué? Y porque quiero que cambie todo esto. Te agradezco. Por la República, por la democracia, por la seguridad y por todo. Por todo lo que no tenemos. Esperemos que la Argentina despierte de una vez por todas. Y bueno, ya tenemos un panorama después de las elecciones paso de la vez pasada. Esperemos, bueno, a ver qué pasa, si cambia o si sigue el mismo resultado que se mantuvo la vez pasada. ¿Cómo te fue en tu primera votación? Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo fue el proceso? Nada, fue fácil de entender.